Este ya te come campeones, porque Milano no es Mila ¡HITALIA ES MILAN! En estas últimas horas que quedan, aunque una semana, pero igualmente son las horas finales Y bueno, vamos con la información, tenemos lo que informa Di Marcio Y es que parece que Milano ha pedido información del central Lacroix, jugador del Wolfsburg Veremos cómo se desarrolla, si puede ser un rumor que al final pueda llevarse a cabo algo más serio o no Y también Di Marcio informa que Milano está siguiendo también al hijo de Fernando Redondo El jugador de Boca Juniors Y bueno, veremos si Federico puede ser el posible esbichaje del Milano que se haga en los próximos tiempos El club argentino pide 12 millones por él Y al parecer no lo quieren vender ahora mismo El Milano sí que lo podría hacer, es en verano Y bueno, no lo sé, es un jugador que seguramente nos pueda dar calidad Veremos cómo se desarrolla este rumor y si se puede dar o concretar Aunque ya se ha rumoreado antes en el futuro ¡Bombazo gente! Como se dice también aquí, escandaloso, clamoroso Queda fuera de la Copa África el equipo de la selección de Algeria O sea que verá ser en las próximas horas va a volver a Milano para reintegrarse al equipo Lo cual es una noticia muy trágica para la selección argelina y verá ser Pero muy positiva para el Milano porque nuestro Isma volverá ya en breve a Milano Y esto pues obviamente es importantísimo para tenerle, de vuelta en el equipo Para que también pueda volver a su ritmo habitual Y bueno, viene también tocado con una elección Veremos de cuánto tiempo, pero en teoría no es nada grave Pero bueno, esperemos que obviamente no sea tan triste de nacer Que juega con muchas ganas de luchar en la Serie A Y también la Europa League con este Milán Que obviamente siempre va a hacer falta de su mejor mediocampista CalcioMegato.com informa que en Milano en verano va a ir a buscar un lateral derecho Y algunos de los perfiles que gusta son, por ejemplo, el de Kylian Zidilia El francés de El Fiburgo También Joe Scali de El Volusia Monchek Blackman Y también Arnau Martínez de El Girona Nacido en el 2003 Y bueno, veremos cuáles serán Seguramente el que todos queremos es Frimpón Pero bueno, es el más caro también Y veremos si, bueno, el Milano por fin da el upgrade El salto de calidad en ese puesto Dejando ya, pues, a un lado, o al menos en el banquillo A David Calabria También tenemos una gran polémica Porque aquí en Italia este año ha sido, pues, realmente de polémica tras polémica Ya fue lo del tema Corona Lo de las apuestas Ahora también viene este tema De que hay cinco árbitros Que, pues, van a, digamos, que tomar acciones legales Contra la Federación de Fútbol de Italia Y el tema de reparto de los árbitros Que es dirigido por Rocky Porque, pues, se han cumplido muchas irregularidades En los últimos años, en los últimos tiempos Y, pues, en la entrevista exclusiva que se dio en el ELN El árbitro que está, obviamente, hablando de forma incógnita Pues ha denunciado graves anomalías en el sistema Que, pues, obviamente, se refieren en la entrevista que da Que hay imágenes claras que lo tienes delante de los ojos Y se pita de forma incorrecta Y que hay que ver varias veces Y, pues, se puede llegar a una conclusión correcta Pero esto no se hace, o a veces ni siquiera se ve Y en casos como, por ejemplo El partido entre Boloña y la Juve Que hay, pues, un penalti que no se da al Boloña En una mano de Pulisic que tampoco se ve de la forma correcta En una falta de Bastoni Que le hace a duda en un Inter Verona Que después también acaba en gol Y, bueno, varias cosas que seguramente Viéndolo bien con el VAR Se podría determinar de la forma correcta Pero que no se ha hecho Y, bueno, veremos cómo sigue la polémica Creo que, obviamente, esto puede ser antes y un después Para el tema arbitral Veremos cómo se desarrolla Pero sí que me parece que estoy más de acuerdo Con estos árbitros que con la federación Por eso sí que no se pueden aceptar La cantidad de errores que están sucediendo últimamente Con el VAR O sea, con cosas que también se ven en las imágenes No son cosas que a lo mejor Se ha visto en el estadio y ya Sino que lo ves en la imagen Y prefiero que tarden 5 minutos En encontrar la imagen correcta Para determinar si fue, pues, válido o no Ese gol o ese momento o esa jugada A que cometen errores tras errores Y perjudiquen o dañen todo un campeonato Fuerich Romano informa Y también desmiente los rumores que daban vuelta En las últimas horas del Milan Pues, con idea de fichar a el jugador Callum Wilson Del 9 del Newcastle Como posible refuerzo en este verano Y también, ya, también este posible enero El Milan no quería como parecer Desde ser delantero Pero según Fuerich Romano Pues el Milan no lo quiere hacer esto Ya que, pues, están enfocados en Giroud o Kafor Y yo vi que están haciendo, pues, una gran temporada Y bueno, me parece que tiene sentido Ese, pues, rumor anterior De que por ahí venir al Milan Lo dio Cry Hope Y bueno, obviamente Fuerich Romano Es una fuente más fiable Y también tiene sentido O sea, el Milan ahora mismo Buscar un nuevo estilo Callum Wilson Tiene poco sentido Según el Cristal informa Que el día de hoy En Casa Mila Hubo una importante reunión En cuanto al tema del estadio En la mesa Ya, pues, tenemos el ok De la adquisición De los terrenos En el área de San Francesco O sea, que eso ya se puede hacer Y ahora mismo está Pues, digamos que retrasándose hasta el jueves La firma de la Junta de San Donato Que son quien, pues, al final tiene La firma final Para comenzar la operación Y bueno, creo que estamos ya muy cerca Se pueda dar Así que se ha tardado bastante Yo creo que el tema aquí Burocrático en Italia Es muy complicado Más bien, yo también estoy en estas movidas Tengo unos documentos Y son realmente que Siempre muy complicados de hacer Que tardan mucho Y son muchas Pues, digamos Que al cabal Los problemas que te ponen Para poder hacer todo Pero bueno Esperemos que se pueda hacer Donde es posible Ya que el estadio realmente Que es algo que nos va a cambiar Muchísimo La calidad De club Que somos allá de hoy Nicolos Kiri Informa que en Milan También Ha pedido La sesión De Nian Su Con Opción de compra Y pues al parecer Su agente Vadim Basilei Que también era Un vicepresidente En el Monaco En su día Tiene un gran Pues Trato con Moncada Cuando también Pues estaba Moncada Justamente en el Monaco Por lo cual también Por esto se puede dar La operación De forma más fácil Y bueno Veremos A lo mejor el Milan Tiene pinta de que A lo mejor no irá Por un buen llorno ahora O por un central importante Sino para El próximo verano Y bueno Yo creo que Obviamente quiero fichajes ahora Pero pues también Me parece raro Que el Milan Gastara ahora 30 millones En un jugador De la mitad de temporada Veremos Si en el mercado Que viene Será Seguramente que sí Como pasó en el pasado Pero Ahora en enero Pues no sé Que pintaba De que pueda pasar O no Y que los Kiri Informa que también Tenemos otro trato Hecho El jugador David Bartesagui Se va a unir al Frost Si no le he cedido Hasta final de temporada Y bueno Pues les deseamos Lo mejor a Bartesagui Para mí que está bien Que vaya cedido Para poder Obviamente Ganar experiencia Ganar En trayectoria En la Serie A Y seguramente Ganarse un puesto En el futuro En nuestro equipo Rosentero Y que los Kiri Informa que La Ternara Este equipo Ha pedido La sesión De Pellegrino Y bueno Veremos Si se puede aceptar O no Yo creo Que le puede caer Realmente que viene En cualquier lugar Porque en el Milan Probablemente juega Muy poco También con que En un buen nivel Volvió a Gambia Tic Tac Para la vuelta De los tres titulares Por lo cual Pues veremos A dónde irá Pellegrino Para ganar experiencia En esta temporada Ya también Se ha determinado Pues la sentencia La pena Que va a cumplir El Udinese Por el tema De los coros racistas En contra de Mañana Y es pues que Se ha baneado Por un partido El público En el estadio De Udinese En el Atemio Franqui Y bueno Creo que está bastante bien Me parece que Está perfecto Y lo banco Creo que Esta gente Tiene que aprender Por las malas Y pues al final Lo triste Es que a lo mejor Paga todo el estadio Por ser un grupo de gente Pero bueno Realmente que también Es complicado pues Saber quién lo hizo Y quién no Así que pues esperemos Que esto no se repita En el futuro Pero realmente Que es complicado Que no pase Porque realmente Que la sociedad No aprende Ese tipo de cosas Dimar se informa Que en las últimas horas El Milan Se ha puesto en contacto Con el Fulham Por el defensor Toussing Adara Biojo Este jugador Al parecer Está siendo muy interesado Por parte del Milan Y pues el Milan Inclusive intentó Ficarle en El pasado verano Pero ahora mismo Tampoco se excluye Su llegada En el próximo Pues actual mercado De enero Ya que también Puede aparecer El jugador Pues acaba Contrato Y bueno Veremos Si puede llegar Ahora o después Jugador gratis Del equipo De unos mejores amigos Jugador que también Desconozco Pero bueno Veremos si puede aportar Al Milan O cuál es el ideal El equipo Sonero La verdad que ahora mismo Pues jugador Después de hablar De Buongiorno Y veremos Pues al final Quien llega De Longo También informa Que el perfil Que Milan Tiene como más favorito Para llegar Como delantero Para la próxima temporada Es Joshar Zigzeh Y bueno Evviamente De una fuente Como Longo Me hace muy feliz Esto porque creo Que la segunda opción Se hace Esco Y la primera Se hace Esco Son realmente Que muy top Y creo que también Son muy acorde Al perfil Milan También se ha hablado mucho Juega de la serie Joven Por lo cual Tiene muchas fichas De poder llegar Y pues esperemos Que esto al final Se mantenga Longo siempre ha dado Muy buenas informaciones Y se han completado Así que esperemos Que pues esta sea Una que al final Se lleve a cabo Y llegue a ser oficial Algún día Pero todo Ojalá En este verano Y vamos con el saludo Papuchos Un saludo para Iván Gaga Para Arles Para Gabriel Alarcón Para Alberto Muradas Para Luis Rolando Y para Jesús O sea para todos ustedes Y si quieres Como se empezó aquí en el canal Se administrarán Que es Pipo York Y bueno gente Día como siempre Lleno de mercatito Últimamente están saliendo Más jugadores De los que entran O sea se fue Por ejemplo Luka Romero Y también Martesagui Veremos quién más se va yendo Pero también esperemos Pues llegadas de jugadores Al menos ya llegó uno Que es Benacer Que pues obviamente Ya está Como que un fichaje Continuo que va Y viene del Milan Pero ahora ya tendremos Pues hasta la primera temporada Con nosotros De forma permanente Si no hay lesiones Y pues bueno Esperemos que también llegue Algún refuerzo final De mercato Estos últimos días Que para mí va a llegar seguramente Un jugador por lo menos Pero bueno Veremos obviamente quién Se les quiere mucho gente Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pipo York Mi amigo compadre lo digo Te lo dice mi amigo Pipo York Aquí con mucho Chester